El ministerio presente, Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, les saludo a todos ustedes en la paz gloriosa de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos encontramos en la casa de Dios, en el lugar que Él ha escogido para hacer habitar a su nombre y por ende hacer descansar sus ricas y abundantes bendiciones. Boteará como la lluvia mi doctrina y destilará como el rocío mi pasunamiento. Esperamos que esa lluvia del cielo descienda sobre nosotros en la pierna de gloria, amados y amados. El tema a considerar tiene como título El justo florecerá como la palma. Como base, el versículo 12 del Salmo 92, que leo enseguida y dice así El justo florecerá como la palma. Crecerá como el cerro en el íbado. Amén. El justo florecerá como la palma. Amén. 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 submitioен. Amén. la vida de los justos, porque aquí es una comparación que hace el escritor, comparando la vida del justo con la palma y como el cedro, y el justo crecerá como la palma, crecerá como el cedro en el imán. Algo singular tiene la palma para que sea tomada como una analogía respecto de la vida del justo. Por algo la compara el escritor. Por algo toma como figura comparativa la palma para aplicarla en una comparación a la vida de los justos. Algo tiene de singular la palma. La palma, ésta crece y florece en lugares desiertos, a diferencia de otras plantas que se desarrollan en lugares más adecuados. La palma crece en el desierto, en lugar hostil, difícil. Donde otros árboles mueren, la palma sobrevive. El escritor compara la vida del justo con la palma. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el imán. Plantados en la casa de Jehová, en los átomos de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez estarán vigorosos, putificarán y estarán vigorosos y verdes. La razón de esta prosperidad, de la que habla este escritor, al decir que el justo florece como la palma, y crece como el cedro en el imán, obedece al lugar donde está plantado el justo. Es importante saber y entender por qué el justo florece. Aun en situaciones adversas, aun en situaciones difíciles, al justo le va bien. Sale adelante en cualquier adversidad. Prospera. los juicios. Y la razón, es porque el justo está plantado en los atos de la casa de Jehová. Ningún otro pueblo está plantado así. Ningún otro pueblo tiene esta bendición. Somos los justos, plantados en los atos de la casa de Jehová de nuestro Dios, ahí florecerán. La vida próspera de principio a fin, aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Repito, se debe al lugar donde se encuentra plantado el justo. La razón de esta prosperidad es esa, hermano. El lugar donde está plantado el justo. Esa es la razón de su fortaleza. Esa es la razón de su vigor. El lugar donde se desarrolla. Ahí, en el lugar donde se desarrolla, que son los atos de la casa de Jehová, día con día, el justo recibe la savia. Como el árbol recibe la savia para estar verde, para tener vida abundante, el justo en la casa de Jehová recibe esa savia que le da fortaleza a malos y queridos hermanos. En el tiempo difícil, en el tiempo de la sequía, en el tiempo de la adversidad, está verde, no se fatiga, y florece en medio de tiempos adversos como la palma en el desierto. Escribe el profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, y dice de esta manera, amados hermanos, bendito el varón que se fie en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viviere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Bienaventurado el varón, o bendito el varón que se fie en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Él será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las aguas echará raíces, y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará siempre verde, y en el año de la sequía, él no se fatigará, siempre estará vigoroso y dando fruto, amados hermanos. Es de la semejanza que la palabra de Dios hace en este pueblo, que es un pueblo justo, amados y queridos hermanos. De ahí entonces que la vida del justo, siempre será una vida de prosperidad, rodeada de bendiciones del Señor, de principio a fin. Aún en la vejez, aún en el tiempo en donde se cargan los años, en donde el físico se deteriora, en el tiempo en que las fuerzas se pierden físicamente, porque está escrito, el hombre exterior se va desgastando cada día, el interior entero se renueva de día en día, amados hermanos. Así es la vida del justo. Aún en la postimería, la vida del justo. Aún en la vida del justo. Díganlo a nuestros hermanos de edad, coméntenlo a nuestros hermanos que a causa del tiempo, tienen la experiencia, si ya no podemos caminar como al principio, ya dificultamos para muchas cosas, pero dentro del corazón. ¿Quién nos quitará esa fuerza? ¿Y quién nos quitará esa alegría, hermanos? ¿Y quién nos privará de esa fortaleza, amados hermanos? Cuando la sabía del Cristo de la gloria está en nosotros. Dice el Salmo 37, versículo 37. Considera al íntegro y mira al justo, que la postimería de ellos es paz. Aún hasta allá, hasta esa edad, hay fortaleza en el justo. Porque el justo tiene fincada su confianza y se alimenta, dije, de la sabía bendita de la palabra de Dios. El manseo se fatiga y se cansa y los mozos flaquean y caen. Esta fuerza del Señor, amados hermanos, la vemos también replicada en el salmo. ¿Qué es lo primero? Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados. Antes en la ley de Jehová, esta su delicia, y en su ley de vida, de día y de noche. Este, este será como el árbol plantado, un barroño de agua, lo que queda por su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, lo operará. Viene la aflicción, viene la adversidad, como la palma que está a la orilla de la mar, y cuando el huracán la azota, parece que se va a acabar, parece que la va a arrancar de raíces vendaval. La tira casi a ras de suelo, el huracán, el viento, la lleva a ese extremo, parece que es el fin de ella, pero en cuanto pasa la tormenta, vuelve a levantarse. Cuantas tormentas han pasado sobre nosotros, cuantas huendaval han pasado sobre nosotros, y aquí estamos, todo el huracán, cuantas huendaval, cuantas huendaval han pasado sobre nosotros, y aquí estamos, todo el huracán. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me lleven, y yo les doy vida eterna, y nadie, lista la seguridad de nosotros, y nadie las arrebatará de mi mano. Ha venido la tormenta,, en el día triste, en el día 7, pero el justo peor era la estimulación rápida, el justo peor de la enfermedad, como casaron u! Y los presos de la cárcel de Pilipos, pudieron cantar a Pablo y a Silas. pero en las mejores condiciones azotados con varas en los pántalos azotados y los encerraron en la cárcel no, no creo que sea momento de cantar sin embargo en menos de la adversidad el justo le canta a su Dios no sostiene su Dios mis amados hermanos dije cuantas cosas han sobrevenido sobre nosotros como el metabal sobre la palmera y aquí estamos al nombre del Señor se da gloria seguimos mortificando porque el terreno donde estamos plantados es bueno hermanos y aquí permaneceremos hasta el día que Cristo venga por nosotros pase lo que pase y venga lo que venga Cristo nos sostendrá con su mano para nochar la gracia del Señor と GI ceco mend jogos todos perdonamos chau chau ara chau 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 Gracias.